¿Está trabajando? Ok, sí, está trabajando Mi nombre es Marcelo Y mi nombre es Monika Y hoy les vamos a hablar acerca de cuánto dinero se gasta en Noruega en una semana De semana en semana, obviamente que los gastos son diferentes, porque al principio del mes puede venir, no sé, la hipoteca o los seguros de la casa así que obviamente es diferente, pero hemos tomado la última semana de la que pasó y vamos a mostrarles cuánto gastamos esta semana la última semana en Noruega Esto es sólo un ejemplo de cuánto hemos gastado la semana pasada Es útil Puede ser útil, puede ser práctico para vos que me estás mirando Es bueno saber a veces cuánto cuestan las cosas aquí Pero... ¿Tú nunca recuerdas cuánto cuestan las cosas? Sí, es verdad nunca me acuerdo de cuánto cuestan las cosas Es por eso que hemos decidido hacer este video juntos y es Monika quien sabe y ha preparado todos los números Sí, claro Bueno, éste es los gastos de la última semana del mes Creo que no hay muchos gastos grandes pero hay algunos Ok, vamos Bueno, empecemos A partir del viernes 24 de enero gasté en gasolina o petróleo 482 coronas que significa 48 euros más o menos porque estuve en Suecia fui a Suecia con mi hijo el viernes pasado y también necesitamos accesorios como protección para los dientes porque él hace karate entre otras cosas y eso costó 370 coronas o sea algo de 37 euros ella y yo gasto por alimentos 264 coronas Sí, 26 euros más o menos siempre las coronas 100 coronas son 10 euros Bueno, el sábado estuve en Suecia con mi hijo mayor y Mónica se quedó con el menor Tú gastaste en Suecia 395 coronas y yo gasté 100... 115 115 115 con nuestro otro hijo El domingo no gastamos nada El lunes 303 coronas 30 euros en alimentos ¿Y tú? Y yo 18, 90 coronas porque compré un yogur para mi desayuno El martes nada Y miércoles ¿Y miércoles? Electricidad vino una factura de electricidad de 913 coronas 91 euros y de alimentos 270 coronas Continuando el jueves clases clases de karate 100 100 100 175 175 coronas ¿Y viernes? El viernes 198 coronas en alimentos o sea casi 20 euros nuevamente Bueno, así que haciendo cuentas el total salió todo en una semana 3500 coronas más o menos que son 350 euros en la semana que pasó ahora la pregunta fue una semana típica de gasto y podemos decir que no sí sí o no claro porque la electricidad viene una vez al mes los accesorios de karate también no se compra cada semana las clases también es una vez al mes se pagó las clases de karate y eso siempre hay cosas que pagar todas las semanas que pasan como las facturas y cosas para niños pero la gasolina durará todo el mes sí creo que sí va a durar todo el mes la gasolina es solamente para darles una idea en una semana que tomamos random una semana aleatoria bueno espero que les haya gustado la idea que tomamos una semana cualquiera de cuánto se gasta en Noruega y acuérdense de suscribirse de darle regálame un like comenten y sí suscríbanse si no se quieren perder ninguno de estos videos y aquí juntitos como tortolitos bye